Hola, ¿qué tal amigo? Hoy me encuentro con invitado al licenciado Eddie Hurtado, organizador de la Copa de Tahuichi. ¿Cómo se encuentra el licenciado? Estamos con todos los preparativos ya para lo que va a ser la Copa Tahuichi de invierno. Estamos invitando los equipos, enviándole cartas de invitación, la convocatoria y todos los requisitos que necesitan para ser partícipes de este gran torneo. También estamos coordinando con los árbitros, con la comisión técnica, viendo todo el tema de infraestructura de aquí de la academia que esté a tono para el inicio del torneo. Sabemos que anteriormente la Copa de Tahuichi tuvo un gran alcance, ¿no? Tanto del personal como de los equipos. Y queremos saber cómo se va a presentar ahora. En las últimas versiones hemos tenido un aproximado de 400 equipos. En la última versión exactamente tuvimos 438. Para esta versión de invierno vamos a tener un aproximado de 200 equipos, que ya los tenemos confirmados, tanto equipos internos de aquí de la academia como externos de Santa Cruz y sus provincias y de otros departamentos que siempre están participando. Además, tenemos ya confirmadas en la categoría sub-17 y 19 que van a venir equipos de Paraguay. Así mismo, también nos podría comentar un poco sobre las categorías que van a participar, así sea en damas como en varones. En la categoría varones tenemos desde la categoría sub-5 hasta la sub-19. En la categoría de mujeres tenemos desde la categoría sub-11 hasta la sub-19. Esas son 16 categorías de chicos que van a estar compitiendo a partir del 5 de agosto. También queremos que nos dé un poco de los requisitos que se necesitan si una persona quiere entrar con su equipo a participar en este torneo. Lo primero es el pago en inscripción. Una vez realizado, nosotros le emitimos a ellos un usuario y contraseña para que ellos puedan registrar a los jugadores. Llámese el nombre completo, fecha de nacimiento, número de carnet de identidad, además de la foto digital, que tienen que subirla a nuestro sistema. Y eso arrojará una lista de buena fe que tienen que ponerle un folder y adjuntar todas las fotocopias del carnet de identidad, tanto los jugadores como cuerpo técnico, y ese documento entregarlo en físico en la Academia Tawichi. Además, por los protocolos de bioseguridad, también exigiremos para esta versión una copia de la certificación de vacuna de acuerdo a los rangos de edad que ya han emitido las autoridades, que son todos los mayores de 18 años, ya tienen que presentar ese requisito dentro de este folder que estamos solicitando. También nos podría comentar sobre las medidas de bioseguridad que se van a realizar en este torneo. Durante el torneo nosotros tendremos personal que trabajará en el tema de desinfección de todos los que ingresen a las instalaciones de la Academia Tawichi. Además, exigiremos el uso de varios obligatorios, tanto para los jugadores, cuerpo técnico, padres de familia que ingresen, además del uso de alcohol en gel, y obviamente el distanciamiento, como lo dictan los protocolos de bioseguridad que han emitido las autoridades locales y nacionales. Bueno, para finalizar, quisiéramos que nos dé una breve invitación a todas aquellas personas que quieran participar en este torneo, tanto como pueden venir a ver los partidos y participar con su propio equipo. Hago la curiosidad de la invitación para todos los equipos de Santa Cruz, sus provincias, todos los departamentos, a que puedan participar de esta gran fiesta deportiva que es catalogada como una de las mejores de Bolivia. También a nivel internacional es muy reconocida, como es la Copa Tawichi. Entonces, que lo hagamos, lo hagamos lo antes posible. El cierre de inscripción es el 30 de julio, pero hasta eso tiene que ya estar todo el trámite concluido de pago de inscripción, registro de jugadores, y todos los requisitos que tenemos de acuerdo a la convocatoria que ya le hemos enviado a todos los equipos. Entonces, que lo hagamos lo antes posible para que nosotros también con anticipación podamos distribuir lo que es el sistema de campeonato, el fixture, para que los equipos se puedan organizar y coordinar toda su logística de viaje, de hospedaje, de alimentación. Entonces, estaremos pendientes, estaremos atentos a cualquier consulta que exista, a la información que ya nosotros y datos de referencia donde se pueden comunicar con nosotros para que le podamos brindar toda la información necesaria respecto a la Copa Tawichi. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, licenciado, por habernos de su tiempo. Y como dijo él, los invitamos a que sean parte de este gran torneo que es la Copa Tawichi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!